Música Todos los días no lo entiendo Como fue que siempre Todavía no lo entiendo Como fue que siempre te veí Pero hoy vieron tus mentiras Como parte de abuelada sobre mí Y traíte yo de tu hermana Y la historia del doctor Pero esta vez me diste Porque no hay nadie que te vio O simplemente Como siempre te creí Pero no está todo dicho Porque tengo tres palabras que decir No hay nadie que te vio 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 Te vio No hay nadie que te vio ¡Qué tal! Es volar solamente Para cambiar todo desde hoy Tres palabras solamente Para cambiar mi vida desde hoy Solamente tres palabras Y escucharlas bien Y escucharlas bien Yo me voy Y escucharlas bien Gracias 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 Gracias